Y en Playa del Carmen, en México, detienen a 10 delincuentes, uno de ellos, el más buscado por el FBI, su nombre es Walter Lee, Walter Lee Williams, de 64 años, un profesor universitario estadounidense acusado de explotación sexual. Las autoridades estadounidenses también lo acusan de viajar al extranjero con el propósito de involucrarse en actos sexuales con menores. El FBI ofrece una recompensa de 100 mil dólares por la información que condujera directamente al arresto de Walter Lee Williams.